Tenga mucho dinero, tenga mucho amor, ahora llegar esta familia para llenar mi corazón. Te presento mi madre, mira tu mansión, ahora ven conmigo, no dudes que somos parte de ti. Somos tu familia, vida y corazón, somos tus hermanos, tremenda situación, no le busques más salida, mira a tu alrededor, somos más que hermanos, tremenda situación. Me gustaba, Jacob, me gustaba, familia. Saluda a Mario, saluda a Gonzalo, ahora ven conmigo como buenos hermanos. Somos tu familia, vida y corazón. Infortunadamente el tiempo no se puede echar para atrás. Hay errores que nos pesan como condenas y que nos obligan a replantearnos lo que hemos vivido. Hoy en día estoy completamente sola y decepcionada de mí misma. La ambición me llegó a hacer las cosas que desde este presente me parecen casi monstruosas y que me hacen lamentar no poder devolver el tiempo. Le hice daño incluso al ser que más quería, un daño que tal vez sea irreparable. Todo comenzó como un juego, un juego irresponsable en el que involucré a mi propia hija, algo que jamás me perdonaré. Bueno, señores, me encanta que les haya gustado la casa. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Algo más que quieran conocer? En realidad no, todo estaba muy bien. ¿Entonces? Entonces le compramos la casa. Aquí está el anticipo que acordamos. Perfecto. ¿Esa no es la dueña de la casa? ¿Qué hace aquí? Eso mismo me gustaría saber. Qué pena con ustedes, pero yo no les puedo vender la casa. Que aquí pasen los mejores años de mi vida junto a mi difunto marido, que Dios lo tenga en su santa gloria. Fueron tantos años de felicidad y alegría. Claro que también hubo momentos de decepción. No voy a decir que mi Guillermito era un santo. Pero tenía cada salida, cada gracia. Entonces, para compensar una cosa con la otra, yo le puedo dar el 10% más de lo que habíamos acordado. ¿Qué es realmente? Bueno, voy a hacer un esfuerzo. Solamente para que usted no esté mal. ¿Y será que me lo puede dar hoy? Le puedo hacer un cheque. ¿Y lo puedo cobrar hoy mismo? Sí, claro. Si quieres, se lo hago al portador. No, 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 yo no puedo. Señora, aquí está lo que habíamos acordado y el 20% en cheque. Bueno, está bien. Apóyese aquí para que la firmita no le haga que ha hecho. Perfecto. ¡Ay, mi amor, lo logramos! Salió mejor de lo que pensábamos. Estuviste maravillosa. ¿Qué te pasa? Estoy aburrida y yo no voy a seguir más en esto. No más. Mira para el frente. Mi vida, a esta casa le metemos una platica cortica y quedamos listos. ¿Y esto? ¿Puedo ayudarlo en algo? Eso mismo le pregunto yo. ¿Qué están haciendo en mi casa? Yo no sigo más en esto, mamá. Tú no confías en mi... ¿Y tú por qué dices eso? ¿Te parece poco? Ese negocio lo iba a hacer yo sola. Ay, mi amor, lo que pasa es que entré en pánico. Me dio susto. Tú nunca te has enfrentado a un negocio tan grande. Me pareció peligroso. Cuando sea mi mamá lo vas a entender. Bueno, tampoco es que fue tan malo que yo me apareciera. Mira, obtuvimos el 20% más de lo que pensábamos. Mamá, quiero que me des mi parte. Porque yo me voy a ir muy lejos. Y esta vez es en serio. Está bien, pero hay un último negocio que quiero proponer. No. Pero, hija, mira, con esto nos vamos a hacer multimillonarias. Es que no me interesa. Este es el último negocio que vamos a hacer. Te lo prometo. Después nos vamos a pasear por todas partes del mundo como siempre lo soñamos. Anda, hija, ¿sí? Dejamos todo esto atrás. ¿De qué se trata? Eso quiere decir que te interesa. Depende. Si esta vez vamos mitad y mitad. Somos tres. No. Ni lo pienses. Yo con el patético de tu novio no voy a hacer absolutamente nada. Conmigo no cuentes. Ay, ¿pero por qué? Si Cristóbal no hace mala gente. ¿Qué pasa? Tenemos muchas cosas que hacer. Por eso. Estoy hablando de ese tipo de cosas. Usted tiene que atender el teléfono, buscar nuevos clientes. ¿O para qué cree que le estoy pagando? ¿Para que se pare aquí en la cabeza? ¿Va a salir? Tengo una reunión muy importante. Con la idiota esa, supongo. Usted a mi novia la respeta. Limite es hacer lo que sabe hacer. ¡No piense! ¡A buscar nuevos clientes! ¡Ay, ya! ¡Ordinario, gamín! ¡Ordinario, gamín, imbécil, idiota! ¡Eso es Cristóbal! ¡Imbécil, idiota, ordinario, lo que sea! ¡Te recuerdo que Cristóbal es mi novio! Muy difícil no acordarme de eso. Y lo necesitamos para este nuevo negocio. ¿Para qué? Es lo único que hace es tener los parabolemos. Y plata. Él va a financiar todo esto. ¿Qué es todo esto? ¿No me has contado qué es? Vamos a engañar a un multimillonario gringo que viene en 15 días a este país. Y nos va a dejar nadando en dólares. Y cuando te digo nadando es... ¡Nadando! Tenemos 15 días para preparar la llegada del gringo. Un año para despelucharlo. Y cuando hayamos coronado... Esto es lo peor que nos va a pasar. Porque de ahora en adelante los mejores spas, los mejores hoteles, cruceros... En fin. El cielo es el límite. No exageres, mamá. Ya entendí el mensaje. Entonces, ¿sí me vas a ayudar? A ver, supongamos que digo que sí. Cuéntame cómo es que vamos a... Estapar al gringo ese. El muy excéntrico quiere conocer a su verdadera familia. Porque él lo adoptaron cuando apenas tenía meses de nacido. Se lo llevaron a los Estados Unidos. Y hace poco se enteró de la verdad. Y le entró un existencialismo. Él quiere conocer sus verdaderas raíces. Ok, la voy entendiendo. Pues nada, hay que darle lo que el gringo necesita. Y nosotros lo vamos a ayudar. ¿Nosotros somos quiénes? Bueno, obviamente, aparte del baboso. Cristóbal y yo lo pensamos muy bien. Harvey, así se llama el gringo. Pues yo voy a ser su hermana. Pero también necesito un hermano mayor. Y el indicado para eso es Gonzalo Incapián. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Oh, mira! ¡Gracias, gritos! ¡Agerta, dísc다� Mansion! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Los burlé! ¡Sidieron! ¡Idiotas! Tata, don Gonzalo hincapié. Dichoso los ojos. Supongo que ahora sí me va a pagar el dinero que me debe y con los intereses que acordamos. Claro que sí, don Tata. Yo estoy en eso. Estamos, pero cuando consiga trabajo. Garra, enséñale a nuestro paciente que de mí nadie se burla. No, no, don Tata, no. En la cara no. En la cara no. En la carita no. Gonzalo es una persona muy tranquila. Jamás se mete en líos. Estoy segura que no vamos a tener ninguna clase de problemas con él. ¿Lo conoces bien? Así de conocerlo, conocerlo, más o menos. Claro que uno nunca termina conociendo bien a las personas porque les sabe darle con cada sorpresa. La especialidad de la casa. Gracias. Perfecto. Buen provecho. Gracias. Gracias. Yu, cierra la boca, respira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta el muchacho? Y a quien no, está divino. Ponme atención. Gonzalo necesita una esposa. Y pensamos en una persona muy particular. Alicia Sánchez. Bien cortica. Sí, bien bonita. Alicia, de un tiempo para acá, anda buscando su independencia. Y este trabajo puede ser su gran oportunidad. ¿Pero para dónde va con esa pinta? Para ninguna parte. ¿Por qué? Pues no, porque usted jamás se viste así, ni en nuestras mejores épocas. Está bien, Manuel. Manuel, ¿quiere que le diga para dónde voy? Tengo una cita de trabajo. ¿Contento? Le estoy diciendo la verdad, Manuel. Yo tengo una cita en un par de horas para que me digan de qué se trata el trabajo. Pero será en un motel y por ahí con algún mozo. ¿Y si así fuera qué? Usted y yo nos estamos separando. Manuel, yo necesito ese trabajito de verdad. Ay, ay, ay. Esta vez no me vaya a encerrar, Manuel. Yo necesito ese trabajo de verdad. Necesito ir a esa reunión como sea, Manuel. Muy desgraciado. Ay, mamá. Yo pienso que Alicia es la típica ama de casa colombiana. Que le encanta a su marido, que por encima de todo lo respeta, es feliz en su hogar. Ahí es a donde ella se siente plena. ¿Tú me estás poniendo atención? Mamá, créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Pero con semejante entretención, dando vueltas por ahí, no es fácil. Continuamos. El hermano menor de la nueva familia Espinosa... Eso quiere decir mi tío. Bueno, si es que yo voy a seguir siendo tu hija, espero. Por supuesto. Tu tío y menor de los hermanos es Mario Zuluaga. Y es en ese mismo instante, cuando me estoy graduando de ingeniero industrial, cuando me doy cuenta que lo mejor era estudiar, seguir preparándome. Y abordo mi primera especialización. ¿Mi experiencia laboral? Mario se ha preparado tanto en la vida, que lleva años que no consigue trabajo. Y eso le ha traído serios problemas. ¿Perdón? Sí, aquí se ve que ha estudiado mucho, que está muy bien preparado, pero no dice nada de experiencia laboral. Es que la verdad no tengo. Mucha. Bueno, total, no necesitamos mucha experiencia para este tipo de trabajo. Gracias. ¿Ya le conté que el trabajo es con niños? No, 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 no me había contado, pero me encantan, me encantan los niños. De hecho, tengo una niña de 10 años. Ah, perfecto. Bien, bien, entonces no hablemos más. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Mario. Eso suena muy interesante. Bueno, lo digo por la edad que debe tener ese señor, porque si es menor que tú... Mario no va a estar solo. Claro. Como siempre, tú pensando en todo. Sí, una mujer que se va a tener que hacer pasar por su esposa. Él va a vivir con Francisca. ¿Cómo me queda? Espectacular. Muy bonito. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué vale? Mira, el precio lo tienes ahí puesto. Ah. Francisca es una compradora compulsiva, por lo tanto esclava de sus deudas. Lo que le voy a ofrecer es su tabla de salvación. Sigue saliendo que esta también está rechazada. ¿También? Eso dice ahí. ¿Tienes otra? Pues no, ya te pasé todas las que tenía. Bueno, ¿y cheque o efectivo? No. Pero igual yo me puedo llevar la ropa y mañana te pago, pues yo soy cliente a ese almacén, ¿no? Ay, lo siento, pero eso no se puede hacer, son políticas de la empresa. Ah. Ya. ¿Qué será? ¿Quitarme el vestido, cierto? Bueno. Ahí te dejé colgado el vestido. Mañana cuando me solucionen el problema de la tarjeta de crédito, pues vengo y te compro todo. Ah, ok, sí señora. Ok. Hasta luego. Chao. Chao. Estoy segura que con Francisca no vamos a tener ningún problema. Hasta ahora todo suena muy bien, pero familia que se respete tiene mamá y papá. En este caso, mamá. ¿Y el papá quién? ¿Lo mataste? No, pero son los que menos sirven. ¿O es que a ti te ha hecho falta alguna vez? No voy a discutir eso en este momento. Cuéntame quién va a ser tu mamá. Mejor dicho, mi abuelita. Ay, una mujer encantadora, elegante, de la más alta sociedad de esta ciudad. Doña Irma López. Tengo que ir a ver yo porque como le di permiso a Flor. Definitivamente tu empleada sí es muy descarada. Yo de ti ya lo hubiera echado. Ay, ¿por qué lo dices, querida? Porque las últimas veces que hemos venido siempre anda de permiso. Ay, qué casualidad, ¿no? Sí, y mucha, porque estamos hablando de los dos últimos años. Desde que murió su marido, doña Irma se ha visto en problemas para mantener el tren de vida al que estaba acostumbrada. Así que no va a rechazar esta oferta. Pero, ¿quién podrá ser? Tu empleada, que posiblemente se devolvió. Ay, ¿será? Ah, mire, no estoy interesada ni en enciclopedias, ni en aspiradoras, y mucho menos en cursos de inglés. Se equivoca, señora. Somos del juzgado 14 civil municipal. ¿Cómo? ¿Para qué sería? Venimos a ejecutar un proceso de embargo en contra de la señora Irma López de Mesa. ¿Es usted? Bueno, procedamos. No, no, no. Ustedes no me pueden hacer eso. Mire, lea la orden, por favor. Procedamos, procedamos. Estamos sobre el tiempo. En términos generales, se llevan a ser los nuevos miembros de la familia del gringo. Y, por supuesto, tú y yo. ¿Y vamos a ir todos juntos? Claro. En la casa que arrendamos, que tú ya conoces. ¿Qué te hace pensar que ellos van a aceptar? Los estudiamos muy bien. Y ninguno de ellos está en condiciones de rechazar una oferta tan buena como la que yo les voy a ofrecer. Es más, hablando de eso, nos deberíamos ir para la casa. Ellos deben estar por llegar. Hay mucho trabajo que hacer, muchos preparativos, y solamente 15 días antes de que llegue el gringo. Uy, no, el tiempo se pasa volando. Señores pasajeros, la tripulación del vuelo H-16 con destino a la ciudad de Bogotá les da la bienvenida. Por favor, mantenga los cinturones abrochados y los celulares apagados. Ahí está. Voy a pedirle la cuenta. No, 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 todavía no. Gusano o cuquerecha. Gusano. Se ha portado bien. Listo. Señor, por favor. Sí, señora, ¿qué se le ofrece? La verdad es que a mí nada, pero aparentemente al gusanito sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí, mío! Hola. 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 ¡Guau! ¡Qué piscina! No sé ustedes, pero yo sí considero necesario que alguien nos diga qué es lo que está pasando aquí. Toda una mañana perdida en esto. Muy buenas tardes, señores. Ah, qué bueno. Qué bueno que finalmente alguien da la cara. ¿Será que el caballero nos podría explicar qué es lo que está pasando? Mira, hermanito, esto es muy sencillo. A ver. Qué pena la demora. Ay, me iba cogiendo un poquito el tarde, pero bueno, ya estoy aquí, eso es lo importante. Buenas, ¿cómo están? Si me permiten, voy a repetir la pregunta. ¿Quién contrata? ¿De qué se trata este trabajo que hay que hacer? Y lo más importante, ¿cuánto pagan? ¿Qué no puede ser? La verdad que no entiendo dónde pudo haber salido, señora. Ni yo. ¿Sabe qué? No se quede ahí parado. Llame al gerente, haga algo. Sí, 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 ya lo voy a llamar, pero le aseguro que eso nunca ha pasado aquí antes. No me explique. ¿Qué está pasando? Mire. Mire usted, jefe. Qué pena, mi señora. Esto no ha pasado en este restaurante nunca. Eso espero. ¿Usted se imagina cómo se corra la voz y digan que aquí pasan estas situaciones tan bochornosas, por favor? No, señora. Eso no va a volver a pasar, se lo aseguro. Mire, acepte mis disculpas y por favor, olvídese de la cuenta, ¿sí? Es lo menos que puede hacer. ¿Usted se imagina cómo yo vivía ese comido, ese gusano? Vámonos, mi amor, vamos. Chao. ¿Usted qué hace ahí? ¿Sabe qué hace bicho de ahí, rápido? ¿O qué quiere, que se quede a vivir acá? No, 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 señor. Digo, sí, señor, no, no. Ah, y otra cosita. Esto se lo descontamos de su sueldo. ¿Y a mí por qué? Por no fijarse en los platos que lleva a las mesas. ¿Sabe qué? ¿Por qué no se preocupan más bien de mejorar la higiene de esa cocina? Es que antes no han salido ratas de ese lugar. Baje la voz. ¿O qué? ¿Qué? ¿Me va a despedir o qué? ¿Sabe qué? Me voy a ahorrar el esfuerzo. Yo me voy. Mire, caballero, antes de seguir esperándonos, nosotros necesitamos una explicación. Saber qué es lo que está pasando. Además, pensémoslo. ¿Qué clase de trabajo nos espera en un sitio como este? Ya les dije que todos lo van a saber en su debido tiempo. Bueno, entonces, si no hay aclaración, yo salgo y me voy. Agarro mis cosas y me largo. No sigo perdiendo el tiempo aquí. Lárguese. ¿Cuál es el problema? Perfecto. Pues me largo. Mejor. ¿Quién sabe en qué líos uno se va a meter con este tipo de gente? Es que, mírenle. El estilo que tiene. Como tan de nuevo rico, ¿no? Uy, ahora sí se la gana. ¡No, señor, no! Por favor, cálmese, ¿sí? ¡Cálmese! ¿No ve lo que nos acaba de decir? ¡A mí me está ofendiendo! Porque todo será, compadre, pero estilo lo que tengo. Eso nadie lo pone en duda, pero... Por favor, me deja arreglar esta situación a mí. Vale. Quédese. Esperen a que llegue doña Soledad. Ella les va a explicar todo y yo estoy segura que ustedes van a quedar muy satisfechos con la propuesta que ella les va a hacer. Sobre todo porque no es nada malo. Confía en mi palabra. Bueno, ¿y qué les parece si para distensionar un poco el momento, mientras esperan a doña Soledad, yo... ¿yo les puedo ofrecer un traquito? ¡Ay, sí! Un vinito. O un whiskycito, estaría mejor. Pues yo estaba pensando como en un coctelito. A mí esto cada vez me está gustando más. Entonces, con permiso. Don Cristóbal, me acompaña un momentico, por favor. ¿Qué? Es que estaba contando a ver si faltaba alguno de los payasos estos. Ay, yo no tengo ni idea, al fin, cuántos eran. ¿Y no se dio alguno? No. No, si falta alguien es porque no ha llegado. ¡Ah! Papá, ¿usted qué está haciendo ahí? Si no tenía llaves, ¿por qué no timbró? No, hija, estaba mirando que esta pared... Se la está devorando la humedad. En fin, papá, hace un rato vinieron a buscar unos tipos. ¿Y no sabes quiénes eran? No, pero la verdad a mí no me gustaron para nada. Como no hubiera sido para darme un trabajito. La verdad no creo, papá. Esos tipos tenían cara de todo menos de buena gente. ¿Su mamá se enteró que ellos vinieron? Cuidado, ella no tiene por qué saber de nada. Porque ya tiene suficientes preocupaciones con los exámenes que tiene que hacerse en estos días en el hospital, ¿oye? ¿Y eso qué hacen haciendo visita aquí afuera? No, aquí comentando con la niña cómo la humedad se está devorando la casa, mi amor. Pero, ¿qué, lista? Sí, ya estoy lista. Pero de esa cara, mi amor, que todo va a salir bien. Vamos. Sí, vamos, vamos. Marquito. Ay, mi amor. Hasta que por fin se acordó que tenía familia. Dichosos los ojos que lo ven. Si me la van a montar, mejor me abro. No, váyase rapidito a donde lo tranocharon. Ya, 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 Gonzalo, dejé en paz el niño, ¿sí? Pues, entonces, cuídela. Que si la quisiera tanto, no le daría tantos dolores de cabeza. No, yo a mi mamá, no me moleste. O no le doy la razón que le dejaron ayer. A ver, ¿de qué razón me está hablando? De un trabajito por ahí. Un momentico, ¿de qué trabajo me habla? Pues, ¿yo qué voy a saber? Solo dijeron que había sido seleccionado el que tenía que estar hoy a las dos de la tarde en el mismo lugar de la entrevista. La única vez que me tienen en cuenta durante años para un trabajito. Y mi propio hijo, mi propio hijo se le olvidó darme la razón. ¡Qué lindo! ¿Y eso? ¿Qué haces a estas horas aquí? Renuncié al restaurante. ¿Por qué? Me cansé, me aburrí. Llegó el momento en que no pude aguantarme más al imbécil de mi jefe y... Antes de sentarle la mano, decidirme. Pues, déjame decirte que hiciste bien. Sí, pero no es que me sienta muy bien, que digamos. Mira, tranquilízate. Las cosas en el consultorio están divinamente, así que no hay de qué preocuparse. ¿Cómo que no, Sebastián? Yo necesito para mis cosas, para mis gastos. Además, tengo que terminar de pagar la carrera en la universidad. Está bien, pero no te molestes. Pero mira, te prometo una cosa. Ahorita mismo salgo a buscar trabajo y te juro que le hago a lo que sea. Está bien. Yo me voy a duchar porque en media hora tengo cirugía, ¿bueno? Sebas, dime. ¿Será que me puedes prestar algo de plata? Es que estoy pelado. Tenemos 15 días antes de que llegue el gringo para que todo el mundo se aprenda su papel y no la embarre. Porque si uno falla, pues se nos cae todo. ¡Ay, miércoles, la policía! Ay, ¿qué pasa, mamá? ¿Cuál es el problema? Para y ya. Primero, papeles de este carro no hay. Segundo, ¿cómo voy a justificar todo el dinero en efectivo que llevo en los maletines? Y tercero, ¿qué tal que los que embaucamos con la casa ya nos denunciaron y nos están buscando? ¿Te parece razones suficientes para preocuparme o no? Dale, dale. Ay, mamá. Ay, Bermuda, revisa ese carro bien usted ahí. Qué pena llegar tan tarde. Yo soy Gonzalo Incapié. Fue que hasta ahora me avisaron que el trabajo era para mí. Mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto. Siéntese donde quiera. ¿Cómo están? Permiso. Disculpen. Ay, no, bien. Seguimos conversando. Sí, yo mejor... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hizo usted? ¡Mire lo que hizo! ¡Perdón! Discúlpeme. La camisa fina. Señor, qué pena, yo ya voy por un trapo. Mamá, arranca. No, eso es peor. Nada es peor que quedarnos acá. ¡Arranca! ¡Que no! Lo he hecho pecho. Ya, quita. Arranca. Muy buenos días. Buenos días. ¿Me permite los documentos, por favor? Sí, claro. ¿Será que ya nos podemos ir, oficial? Claro, siempre y cuando también puede haber los documentos del carro. Ay, qué pena. Yo pensé que se los había dado. Que con este afán, no sé dónde tengo la cabeza. A ver, los papeles. Ya, mi amor, tranquila, ¿sí? Aguanta que ya vamos a llegar al hospital. ¿Qué? ¿Qué tiene? Su bebé está a punto de perderlo. Pero no parece estar embarazada. Tienes casamente un mes y ocho días. Ya, mi amor, aguanta, aguanta, que a mi nietecito no le va a pasar nada. Ya, mi cielo, ya. Ay, carajo, ¿dónde están los papeles que no lo encuentro? Mire, mire, señora, por favor, no se preocupe más por esto. Dame un favor, aquí cerca hay una clínica. Sígame que yo les abro pasos. ¡Perfecto, gracias! Ajá, síguete quejando. Muy bien, muy bien, tranquilita. Fanny. ¿Sí? Atiéndame a este señor que debe venir bien seco. Sí, señor. ¿Qué hubo, hermanito? ¿Qué pasó con los muebles? ¡No, ábrase! Que me van a ir con excusas. ¿Qué le provoca al señor? A mí, un vasito de agua nada más. Bueno, está ahí. Oiga, oiga. ¿Qué? ¿Usted sabe quién es la señora que nos piensa contratar? No. ¿Por qué? Porque todo esto está muy raro. ¿Raro? Yo no creo que haya nada raro. A mí me parece que todo está muy normal. ¡Ay! ¡Ay! Claro, mijita, quizás si ya me costó un platal. Vaya a ver, pues. Uy, ¿en qué clase de manicomio me vine a meter? ¿Qué idea tan maravillosa, mamá? Ay, qué pena haberte liberado de la cárcel. ¿Sabes qué? He debido a quedarme callada y así las dos íbamos presas. Deja de ser tan dramática. Ahora cuéntame cuál va a ser tu brillante idea nueva. Tranquila, déjamela a mí. Ay, señor, por favor. Au. Au, au. Ya, ya, mi amor. Vaya, vaya, vaya. Ay, señor comandante. Yo nunca voy a tener cómo agradecerle todo lo que hizo por nosotros. Pero, por favor, no le quiero quitar más tiempo, ¿sí? Gracias. Adiós. Gracias. ¡Uy! Permiso, permiso, permiso. No se preocupe, señorita. En algún momento le atino a un doctor. Ajá, ya vamos para allá. Está en Perse. Hija, acaba de hablar con el doctor Lozano. Nos está esperando en la clínica metropolitana. Un momento, ¿ustedes no se pueden ir? Eh, sí, nos vamos. ¿Verdad, mi papá? Gracias, doctor. Yo estaba muy preocupada porque últimamente, pues, no me sentía muy bien, pero de todas formas... No, no se preocupe. Yo tengo confianza en Dios, sí, señor. Tranquila, no se preocupe. ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Perdón, perdón, señor! ¡Ay! ¡Ay, qué pena! ¡Mira, tenga cuidado! ¡Señor! ¡Señora! ¿Alicia? ¡Alicia! Quien tuviera 20 años, ¿no? Pues, porque ella se puede meter a la piscina a la hora que quiera y sin ningún problema. ¿Y es que usted no? No. Empezando porque tengo un... una... un afán de que llegue esta señora porque nos tiene que explicar de qué se trata todo esto. No, tranquila, que a lo mejor la señora es de las que le gusta darse importancia haciéndose esperar. ¿Alicia? ¿Alicia? Don Cristóbal, ¿usted sabe qué hace ese señor aquí? Pues, ¿qué va a hacer? Lo mismo que los otros. Lo va a contratar Soledad. Está loca. ¿Cómo así? Ah, sí. Es que yo opino que él no se parece a nadie más de los que está aquí. El gringo no se va a comer el cuento que ese es parte de la familia. Díguelo. ¿Será? Ay, Dios mío, estamos retrasadísimos. Mamá, yo ya lo pensé bien y yo no voy a estar en esto. Ay, no, hija, ¿ahora qué? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que hice? ¿Te parecen poquito tus ocurrencias? Esta vez nos fue bien, mamá, pero la próxima vez de pronto no tengamos la misma suerte. Por favor, no me puedes dejar sola en eso. Pero si no estás sola, estás con tu Cristóbal. Ay, por favor, no comparemos. Cristóbal es un... ¿Cómo tú dices que él es hombre? Y tú sabes que yo no confío en los hombres. En cambio, tú eres mi hija y te quiero. Tú lo único que quieres en esta vida es la plata. El resto nada te importa, mamá. Ni siquiera yo, que soy tu hija. Tú estás siendo muy injusta conmigo. Yo me he partido el lomo toda mi vida para darte todo lo que necesitas, todo lo que quieres, para que tú me vengas con esta. Mamá, tus lágrimas no te las voy a creer esta vez. Yo te conozco muy bien, no como los tontos que vas a contratar. Yo no voy a estar más en tu juego. Andrea, ¿Andrea? Andrea, ¿para dónde vas? Ah, tenemos esta desgracía. Oiga, ¿usted? Eh, muevasse, hermano. Yo no tengo todo el día para meter todos esos muebles. Esto, llévelo a la piscina. Es por aquí. Y al pasar, cuidado con esto y me rayé el carro porque ahí sí lo levanto, hermanito. Es que yo no... Me va a hacer coja de eso, pero... Véngase de pila, hombre. Sí. ¿Qué cosa? ¡Muevas, hermano! El señor... ¿Qué? ¡Esa me saca! Oye, ¿nos tomamos un vinito? No, gracias, paso. No me he tomado ninguno. Claro que ya me lo untaron todo encima, ¿no? Estoy oliendo asqueroso. Mira, huele horrible a trago. No, no va nada. ¿Y es que tu esposa te regaña si te huele? ¿Tú cómo sabes que soy casado? No, a ver, el anillo. ¿Y tienes hijos? Sí. Tengo una niña preciosa. Diez añitos tiene, se llama Lina. ¿La quieres ver? Sí, sí, sí. Ahí está. Ay, es lindísima. Es la mujercita que más adora una vida. Junto con tu esposa, me imagino. Son amores que no se pueden comparar. Ya. Pero tú sigues enamorado de ella, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Qué le pasa? Señor. ¿Qué tiene? Está moradita. No puedo respirar. Dios mío. Respire profundo. Uno, tres, tres. Uy, ya se me tiró el chorote este vergajo. Alicia del Carmen Sánchez Mogollón. Manuel, ¿usted qué hace aquí? Eso le digo yo a usted, ¿no? Que venía a una entrevista de trabajo. ¿En eso estoy? Ah, sí, en eso. Con mucha piscina, mucho trago y mozo incluido. No, señor, discúlpeme. Esto es muy diferente. Usted no se meta. ¿De cuánto hace que son mozos? No, yo no tengo nada con ella. Reconózcalo. ¿Qué? ¿Qué le voy a...? Reconózcalo. ¡Ya no más! ¡No más, Manuel! Yo no tengo por qué darle explicaciones a usted de nada. Nosotros nos estamos en la rama. ¿Sí? Pues hasta que el juez firme el último papel, usted y yo seguimos siendo marido y mujer. ¿Qué idioma quiere que le diga que yo a usted ya no lo quiero? Que yo no quiero seguir viviendo un minuto más con usted. Vamos. ¡Vámonos! A ver, Alicia no se luzca. ¿Usted se va conmigo, sea a las buenas o sea a las malas? Oiga, payaso. No yo la dama, que ya no quiere nada con usted. ¡Largo de aquí! Ya no se meta. Ay, ya, ya. En la casa arreglamos, Alicia. No me hagas de loco, no me hagas de loco. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Se nos va! ¡Llámen una ambulancia! ¡Oiga! ¡Ayúdenme! ¡Esta muerte nos va! Ay, gracias, señor. Uy, ese Manuel es un bruto, ¿no? Bueno, no piense en eso. Dígame cómo se siente. Todavía no puedo respirar bien. Ah, no, yo voy por un médico. ¿Eso puede ser? No. Ya se me está pasando, gracias. Aquí le traigo su vasito con agua. Gracias, Fanny. Yo la conozco, perdón. No. Su cara se me hace conocida, yo no sé de dónde, pero yo la he visto. En cambio, la suya, para nada. Señor, hágame un favor. Asómese allá y me dice qué pasó con el coso ese que dice ser mi marido, por favor. Sí, claro, tranquila. Gracias. ¡Ay! ¡Ay, qué descanso! Uy, pero con razón le dio ese patatus. Oiga, ¿usted por qué se tortura tanto? Ay, ¿pero qué hago, Fanny? ¿No ve que esa barriga no me baja ni con dieta ni con nada? Pues, mamita, lúscala con orgullo. Ay, ¿qué tal, mi hijita? ¿Cómo se le ocurre? No, una tiene que verse bonita para que la miren. O me va a decir que a usted no le gusta verse así bien chusca cuando está de levante, ¿eh? ¿Ven? No, mamita. Y es que su mamá no piensa venir. ¿Y yo qué voy a saber? Yo no soy su secretaria. ¿Fue que comió sopa de alacranes? ¿Sabe que ya no estoy para esos chistecitos estúpidos? ¿Pero por qué tanta agresividad? ¿Qué fue lo que le hicieron? Me mamé. Me mamé y me voy de acá. ¿Así de grave fue la pelea? Solamente vine a comer mis cosas y a que me dé plata. Así por las buenas, con mucho gusto. Mensajero con moto. No tengo moto. Recreacionista. No, yo ni de riesgos me disfrazo de payaso. ¿Chisguero con experiencia? ¿Chisguero qué será esa vaina? Se van a chupar los dedos con lo que le estoy cocinando. ¡Hola! ¡Wow! Me encantaría aceptar tu invitación, pero qué pena, estoy de afán. Pero te prometo que otro día sí vamos a comer juntitos. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Te fui a buscar al restaurante, pero te despidieron. Pero con una buena propina logré conseguir tu dirección. No me despidieron, yo renuncié. ¿Cómo sea? La cosa es que ya tienes trabajo. ¿Perdón? ¿Cómo te parece que vine a contratarte? ¿Qué hubo perdida? ¿Dónde andabas? Oye, no te vas a hacer el show que te acabas de perder. ¡Ay, no! ¡Ay, no, por favor! No quiero saber. Ni un show más con los de mi mamá son suficientes. ¿En qué? ¿Tú qué haces acá? ¿Tu mamá no te lo dijo? No me dijo qué. ¡Que voy a trabajar con ella! ¡Ay, no me digas que también estás metida en esto! ¿En qué? ¡Ay, no, André! ¿Por qué tanto misterio? Cuéntamelo todo. Que te lo cuente mi mamá. Porque yo me voy a vivir ahora sí. Yo no tengo nada que ver en este asunto. ¡No! ¡Qué envidia! ¡Ay! Sole debe estar contentísima. ¿Para qué? Pues ni tanto, porque estamos peleando. Por eso es que me voy tan lejos. ¿Eh? ¿Qué es lo que le pasa a este tipo que mira? ¡Ay! Imagínate. Me gané al viejo verde. ¡Ay! Estoy aburrida de tanta miradera. Ok. Vamos a ver cómo le quitamos la miradera al viejito. Si esa cara de cordero degollado parece que te fueran a llevar al matadero. Si quiere que le diga la verdad, señora, yo... Yo soy bastante confundido con todo esto. Llámame en soledad. Con confianza que yo no muerdo. Es que sencillamente no entiendo por qué usted me quiere contratar como vendedor si ni siquiera me conoce. Nunca ha visto mi trabajo y tampoco tiene referencias mías. ¿Cómo va usted a confiar en mí cuando lo único que me ha visto hacer es servirle una ensalada ahí? Con un gusano adentro. Yo sé muy bien lo que hago. ¿Mi carro? Sí. Seguramente sabe lo que hace. Vea. Vea, señora. Yo... Yo quiero ser lo más claro posible con usted y... Sí, posiblemente yo necesite mucho el dinero, pero es que... Eso no significa que yo me vaya a... A pasar a otros terrenos con usted. No sé si me hago entender. ¿Tú piensas que yo te estoy contratando para llevarte a la cama? No, qué pena. Todavía no pago para divertirme. Yo te dije, ¿para qué era? Para que fueras uno de los vendedores de mi oficina de finca raíz. Eso es todo. Que me traicione cualquier persona, Sonia. Pero tú, mi mejor amiga... Ay, ya. Deja el drama. Tampoco es para tanto. ¿Ah, no? No. ¿Te parece a poquito acostarte con Nicolás? La persona que a mí me gustaba. Pero es que a ti... No te parabolas, vieja. ¿Cuál es el lío? El lío es que yo no me soporto las vagabundas. Soledad, Soledad, un momento. Esto no parece una oficina de finca raíz. Las apariencias engañan. Así que quédate aquí, ya vengo. Pero espera, Soledad. Ya vengo. Querida, menos van a aparecer porque me tenía afanado. ¿Y quién es ese man? Después le cuento. ¿Andrea llegó? Ah, sí, sí, sí. Vino hecha una fiera. Dice que buscando plata porque quería irse. ¿Y usted se la dio? ¿Qué tal esta? Ni que yo fuera cajero electrónico. Yo la estaba esperando a usted para que hablemos con ella. Esa niña se está malcriando. Y hay que ponerle frenos y no va a seguir haciendo lo que le dé la gana. A mi hija le hablo yo. Pero de todas formas, muchísimas gracias por la preocupación. Levántelo de mi carro. Levántelo de mi carro. Eh, pelado. ¡Qué belleza! Por fin llegaron los muebles. Y hay que cuidarlos mucho. Porque me costaron un ojo de la cara. Ay, ya, negro, deje la quejadera. Su inversión se la va a multiplicar cuando tengamos al gringo en el bolsillo. ¿Y usted cree que yo no lo sé, negrita? ¿Por qué cree que estoy invirtiendo tanto billete? ¿Y ya llegaron todos? Hace siglos. Ya tengo callo en el dedo de tanto marcarle al celular. No, a mí no me llegó ninguna llamada. Ay, se me perdió el celular. En este año es el cuarto celular que le compro, por favor. Ya, negro. Deje la sobadera. Tengo la cabeza así de grande y no quiero escuchar sus cantaletas. Ya. Bueno, ¿pero qué voy a hacer con las mujeres de esta casa? Llega la hija y me levanta. Luego la mamá lo mismo. Ahora solo falta que venga Fanny y trape el piso conmigo. Qué pena que no me pueda compadecer de usted. Voy a buscar a Andrea. No, no, no. Momentico. Es que quiero que hablemos. ¿De qué? ¿Pasó algo malo? No, 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 no. O mejor vamos a hablar a su pieza. Que lo que tengo que decirle es algo muy importante, negrita. La verdad no sé cómo arrancar, negrita. Nunca pensé que este momento fuera tan merraco. Pues arranque de una porque ya me está asustando. ¿Y eso qué es? Mami quiere casarse conmigo. ¿Casarme? Sí. Le estoy pidiendo matrimonio, negrita. ¿Qué dice la reina de todas las reinas? Que yo pensaba que usted me iba a decir algo más... Lo más importante. Negra, esta es la primera vez en la vida que quiero echarme la soga al cuello. Y es porque estoy seguro de lo que siento. Dígame que sí. Si eso es lo que quiere escuchar, sí. Venga, Paco. Pero todavía no. ¿Entonces cuándo? Más adelante. Este no es el momento en 15 días llega el gringo y... ¡Ay! ¡Por culpa del maldito gringo se me va a dañar el casorio! Me voy a salir del negocio. Me voy a llevar los muebles y voy a entregar esta casa. No quiero saber más del maldito gringo ese! Ya, mi chiquito, ¿sí? Ay, deje esa carita que parece que estuviera haciendo pucheros. Mire, yo quiero que las cosas nos salgan bien. ¿Cómo usted cree que vamos a tener cabeza para organizar un matrimonio en este momento? Nos tenemos que concentrar en sacarle toda la platica al gringo. Y cuando lo devolvamos a su rancho en Texas en un centavo solamente con el pasaje, pues las cosas serán distintas. Pero es que... Yo no puedo esperar un año. ¡No puedo! Pero un año pasa volando. Sea paciente, ¿sí? Además, ¿quién le dijo que por no estar casados no podemos hacer cochinetitas? Y divertirnos como a usted le gusta. Bueno, pues vamos a hacer las paces. Pero como a mí me gusta, negra. ¡Uy! ¡Salud! ¡Uy! ¿Usted quién es? ¿Qué hace aquí? Estoy buscando a la dueña, Soledad. ¿No está? Claro que sí, llegó conmigo. Me dijo que la esperara en el carro porque me iba a ofrecer un trabajo, pero nada que sale. Y yo no sé qué hacer, si esperarla o irme o qué. ¿Doña Soledad ya está aquí? Sí. Pero espere, ¿qué hago o qué...? ¿Quién es? Eh, soy yo, Soledad. Sí, pasa. Ay, qué pena interrumpirles el ratico, pero necesito hablar con usted a solas de algo muy importante. ¿Y entonces qué? ¿Me tengo que salir? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Qué pena, don Cristóbal. ¿Usted sabe quién está allá afuera? Sí, toda la gente que contraté para engañar al gringo. Sí, entre ellos el papá de su hija. ¿Gonzalo te reconoció? No. Sí, no sé. ¿Cómo usted lo llamó? ¿Le piensa contar que es el papá de Andrea? Ni de riesgos. Nadie se puede enterar de eso nunca, está claro. Pues no está muy claro. Porque si no lo llamó para eso, entonces, ¿qué está haciendo en esta casa? Digamos que es un pequeño desquite. A ese desgraciado le voy a cobrar todo el daño que me hizo. Y voy a llorar mis lágrimas. Ya tú vas a ver. ¡Ey, usted! ¿Qué hace con esa ropa? Ah, no, me la dio la muchacha porque como tuve un pequeño percance, pero debe ser de alguien como el novio o alguien de muy mal gusto porque mire qué lo vería. Esa ropa es mía. Y si no le gustó, se la va quitando. Ya. Uy, qué pena, don Cristóbal. No, discúlpeme, pero es que no tengo más. La otra se me mojó. Muevasse, hermanito. Está sucia. Muevasse o lo levanto. ¿Qué ha acabado está, Gonzalo? Soledad, ¿usted qué hace aquí? Un momento. ¿Ustedes dos se conocen? Algo. No me diga que tú también trabajas en esta casa. No, precisamente. Soy la dueña de la empresa. ¿Qué? Para que vean las vueltas que da la vida. Yo sí decía que de algún lado la conocía. Por fin la encuentro, Soledad. Dígame si me va a atender o vuelvo otro día. Esto sí se llama vivir. Salud, salve. El idiota de Cristóbal no me quiso prestar la plata. Se ha tocado pedir a otra persona. No existe la más mínima posibilidad que yo vaya a estar en esta casa cuando mi mamá llegue. Muy tarde. Uy, uy, uy. ¿Qué estará haciendo ese churro en esta casa? Ese sí le gana a todos. Está buenísimo. Mamá. Mamá. ¿Para qué lo trajiste? Andrea, te presento a tu novio, Javier. Mi novio. ¿De qué está hablando Soledad? Cariño, tranquilo. Ya vas a ir entendiendo. Salúdala. Espero que nos la llevemos muy bien. Gracias por haber venido. Veo que no faltó ninguno. Para los que no me conocen, mi nombre es Soledad. Y yo soy la dueña de la compañía que los está contratando. No sé si quieren hablar directamente de negocios o esperamos un ratito, comen algo. A mí me vendría muy bien otro trajito. No, no, no. Imagino que tienen hambre, ¿no? No, no, no. Mire, señora. Más que comida, creo que necesitamos una disculpa. La hemos estado esperando toda la mañana y ni siquiera sabemos a esta hora de qué se trata el trabajo. Ya, relájate. Es muy simple. Nosotros nos vamos a convertir en los Espinosa Trujillo, la familia de un gringo que llega al país en 15 días. ¿Qué tal? Bueno, gringo, gringo no es. Él nació en Colombia, lo que pasa es que sus padres lo abandonaron cuando era un bebé. Entonces, esta pareja de petroleros, gringos y millonarios lo adoptaron, se lo llevaron a los Estados Unidos cuando apenas tenía seis meses de nacido. No, muy bonita la historia y sobre todo muy conmovedora, pero dígame, ¿cómo vamos a ser nosotros familia de él? Harvey, como se llama el gringo, quiere conocer a su familia biológica. Pero como no sabemos dónde está esa gente, su padre me contrató para que yo armara una familia de mentiras. Con papás, hermanos, sobrinos, tíos y todo lo demás. Nosotros le tenemos que hacer creer al gringo que somos su familia. Él cumple su sueño de conocer a la familia biológica y esa familia somos nosotros. No, 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 momentico. ¿Y para esa pendejada nos hicieron venir hasta acá? Esto es una falta de respeto. Primero, ¿por qué no escuchas lo que tengo que decir y después decides? Yo los conozco a cada uno de ustedes más de lo que piensan. Sé por la que están pasando. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver, ¿qué sabe de nosotros, pues? Por ejemplo, de ti sé que estás endeudado hasta el cuello. Que todos los intereses de los créditos que has pedido, incluyendo, para tus cursos y tus posgrados te tienen mal y no sabes qué hacer. De ti, Francisca. Ay, no te quiero recordar todas las deudas que tienes con los bancos por esa manera tan compulsiva de comprar, comprar, comprar y endeudarte. Y usted, doña Irma, y usted que tiene una casa embargada que está a punto de perderla gracias a su difunto marido. De ti, Alicia, yo te puedo decir que te mueres por hacerte un montón de cirugías pero no tienes plata ni siquiera para hacerte media. Sonia, yo sé cuál es tu sueño. Tú quieres irte a los Estados Unidos y convertirte en una excelente diseñadora de modas. Sí. Y usted, Gonzalo, por culpa de la enfermedad de su esposa, debe mucha plata y a esa gente a quien le debe esa plata es muy peligrosa. Bueno, bueno, sí, a lo mejor estamos necesitados y mucho, pero eso no quiere decir que estemos dispuestos a cometer un disparate. No. ¿Cuántos pesos? Fanny, los contratos. No, no son unos cuantos pesos. Es una cantidad considerable, una mensualidad, un sueldo, un sueldo que ustedes jamás hubiesen imaginado que se podían ganar. Ese sueldo es solamente por fingir durante 12 meses que son la familia de un gringo. Y si les parece poco, déjenme decirle que al cabo de un año, cuando el gringo se regrese a los Estados Unidos feliz de la vida por haber conocido a su familia biológica, nosotros les vamos a ayudar a ustedes a pagar sus deudas, a los que la tienen, y a realizar los sueños a las otras personas que no han podido hacerlo por falta de plata. En esos contratos que les acaban de entregar tienen todo lo que necesitan, el personaje, el familiar que cada uno tiene que representar, el sueldo que cada uno le corresponde, todo lo que tienen que saber sobre el gringo y por supuesto las cláusulas penales del contrato. Solamente hay una condición, una, y la puso el papá del gringo, no yo. Él jamás, pero jamás se tiene que enterar que lo estamos engañando, porque si se entera, ya saben cuál es el final. El papá no nos envía más dinero, se acaba el negocio, adiós sueño, adiós pagar deudas, adiós todo. Para que vean qué tan serio estoy hablando, miren. Este es un pequeño adelanto que mandó su papá para quien firme el contrato. Una generosa cantidad de dinero solamente por aceptar el trabajo. ¿Qué dicen? A ver, ¿dónde es que se llama? ¿Tiene un tapicilito? ¿Tiene un tapicilito? No, tomémoslo con un poco de calma. No, no, pero con calma. No está en la tienda. Es muy fácil. Usted se acopla de poco a poco. Estamos a punto de ascender, señor. No sé, a mí sí me parece que detrás de tanta maravilla tiene que haber algo raro. Sí, es que primero nos dicen que vamos a trabajar en una oficina de finca raíz y ahora nos salen con esta historia. A ver, señora, ¿qué es lo que está escondiendo? Nadie pone en duda el honor de mi novia. ¡No! ¡Cálmese! 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya. Ya. Si él no puede ver la oportunidad que se le está presentando, entonces que se vaya. Nadie le va a rogar que haga lo que quiera. Vale, negra. Eso sí, el oficio de todos ustedes es leerse ese contrato y aprendérselo de memoria, ¿está claro? Sí. Solamente tenemos 15 días para que este gringo venga. ¿Y esto qué es? ¿Qué va a hacer? El de la Tabla ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Hola familia! Soy Herbie Slater 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 Soy Herbie Slater